La Potranca, al igual que Ferrari, tiene la responsabilidad de motivar lo que viene a continuación porque nosotros creemos en la nueva generación, porque creemos en darle oportunidad a los nuevos talentos. Hoy tenemos en Pégate y Gana con el Pachá un hombre íntegro que ha dedicado su vida a promover la palabra de Dios y el Evangelio. Además, es considerado el pionero de la radio evangélica en la República Dominicana. Por más de cinco décadas ha sido la voz profética del país y es por eso que hoy en Pégate y Gana con el Pachá reconocemos como estrella por siempre al pastor Ezequiel Molina. Ezequiel Molina Rosario nace el 23 de septiembre de 1944 en la Romana República Dominicana. Viene de un lugar cristiano compuesto por los esposos Luis Molina y Francisca Rosario. Su abuela materna, la misionera Andrea Rosario, fue la figura ministral que marcó su vida y le sirvió de inspiración para iniciarse en el ministerio. En 1960, a la edad de 14 años, Ezequiel Molina se inicia en el ministerio de la predicación en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en la iglesia Asamblea de Dios Central, bajo el pastorado de Jacinto Pérez y con la ayuda de los hermanos Marcelino Lizardo Lino, Francisco Hernández, entre otros. En su libro, Memorias de un ministerio, el pastor Molina Rosario nos cuenta que su formación bíblica y fundamento doctrinal los debe a la Escuela Dominical y a las instrucciones de Francisco Fernández Panchito, un gran ministro de Puerto Rico. En julio de 1963, Ezequiel Molina llega a la radio de la mano de la misionera Leonor Figueroa, a quien le habían facilitado un espacio radial. Este espacio se llamó La Batalla de la Fe, nombre del ministerio que actualmente dirige, junto a Rudis Contreras, Demetrio Montero Méndez, Juan Valdés, Héctor y Osvaldo Victorino. Fue donde dio sus primeros pasos en la radio. El programa permaneció por cuatro años en Radio Tricolor 1410 AM, saliendo al aire 30 minutos los jueves y una hora el domingo, y por el cual se pagaba 35 pesos mensual. Ezequiel Molina Rosario es considerado como pionero y propulsor de la radio evangélica en la República Dominicana, y así fue reconocido por el Poder Ejecutivo y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Molina Rosario lanzó el proyecto Radio VEN, Voz Evangélica Nacional, que hoy está conformado por Radio VEN 1200 AM en Santo Domingo, Radio VEN 105.5 FM en La Romana, en Barahona 92.9 FM, en San Juan 92.9 FM, consideradas dentro de las estaciones de radios evangélicas de mayor alcance, penetración y aceptación en el país. Por más de cinco décadas, el pastor Ezequiel Molina Rosario ha sido una voz profética en la República Dominicana. Por sus grandes aportes, pégate y gana con el Pachá. Reconoce al pastor Ezequiel Molina Rosario como estrella por siempre. A Dios las gracias por la oportunidad que nos brinda en este sábado. Seis años en vivo el alma y la voz del pueblo desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Todo color visión, República Dominicana. Todos los Estados Unidos, vía satélite, cada sábado, Televisión Dominicana. El Alto Manhattan, el Bronx, Queens, Brooklyn, Norberg, Junior City, JC City, Perth and Boy, Patterson, Puerto Rico, la gente de la Florida, Orlando. Gracias a la gente de Miami, de Boulevard East. Gracias a la gente que nos ve en Hialeah. La gente que nos ve en Miami Beach. Ana High, Albert Pujor, Robinson Cano en Seattle, Starling Marte en Pittsburgh. Gracias a Dios que nos dan la oportunidad de rendir honor, Montjuveres. Tú como productor general, que siente una gran satisfacción porque te he dado seguimiento durante todo el transcurso de este día. Y la llegada, Montjuveres, del pastor Montjuveres, me permite a mí sentir una gran satisfacción al ver tu sonrisa como productor y como ser humano. Y me dice mucho de tu fe. Me dice mucho que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener en esa misma silla a un Don Pepín Corripio, a un fenecido Rafael Molina Morillo, figuras de la dimensión de Don Uchu Lora, Juan Bolívar Díaz, Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, Cristian Jiménez, Julio Martínez Pozo, figuras Nuria Piera, Alicia Ortega, que han desfilado por este programa. Pero hoy, la presencia de mi hijo, Igor Federico, que Dios lo ha bendecido, que lo ha elegido, que lo ha apartado para él con 22 años de edad y predica la palabra de Dios en la iglesia Buenas 9 en la ciudad de Nueva York de la mano de Luis Antonio Valera en la 185 y Ford Washington. Me hace sentir un hombre ya pago, ya me puedo ir de este planeta Tierra. El Banco de Reservas es el banco de los dominicanos. El Banco de Reservas patrocina este segmento. Programa con sentir popular, de música, alegría, información, entretenimiento. Pero cuando me nació la idea, cuando era este programa Domingo y el Pachá, y le manifesté a Sommer Carbusier, Aquiles Durán, Domingo Bautista, va a ser un reconocimiento, que es una extensión de lo que yo hacía en Ritmo del Sábado del Dominicano es, pero Ritmo del Sábado llevaba la cámara a la casa. Yo lo quería en el estudio. Hablar de un reportaje que hablara de la vida y premiara en vida y que esa generación pueda conocer que Dios es bueno, enfoque. Que Dios es nuestro creador, que es un Dios de lo imposible. Y que más que Jucca, y que más que el noviecito, un celular, un Instagram, un Twitter, un Facebook. Dios es nuestro creador. Y este hombre es muy valioso. Este hombre es digno de admiración. Este hombre es República Dominicana. El mundo y el Evangelio le debe mucho. Pero es en vida decirle que los dominicanos le amamos, que los respetamos, que tú eres un gallardo, que tú eres un hombre con una valentía única, que revienta cada año la batalla de la fe a 70, 80 y 90 mil personas en ese estadio olímpico. Que muchos de nosotros conocemos del Evangelio porque decir la palabra Evangelio en otrora más que un pecado, era un desafío. Y hoy te honramos en vida. Gracias Pedro Araujo. Gracias Miguel Susana por la satisfacción que nos da como programa de televisión a Mon Lluveres, a Emilio Ángeles, a Meraldo Valles, a Laura, a Pamela Suárez, a Karina, a Magia Polanco, a Héctor J. Díaz, a Igor Federico, a los pastores. Este programa inicia orando y clamando al Señor. Gracias Pastor por estar sentado ahí con nosotros y darnos el privilegio de hablarle al país y a los Estados Unidos de lo grande que es la batalla de la fe. Todos de pie, todos de pie. Levántense de sus asientos, todos de pie, todos de pie. Cachicha.com, todos de pie. Le decimos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pastor Ezequiel Molina, este país te ama por todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, me toca la hermosa iniciativa. ¿Cuál es mi cámara, hermano? La cámara mía, ¿cuál es? Me toca la hermosa iniciativa de tener que presentar a este hombre, este hombre que nació en el Evangelio, este hombre que ha tenido una trayectoria limpia y diáfana de frente, decente, pero no blandengue. Y como Jesucristo, manso, pero no menso. Y nosotros esta tarde queremos decirle que le queremos. Yo tengo dos personajes cristianos que admiro mucho en la República Dominicana. Los dos están en talleres diferentes, en escenarios diferentes. El padre Rogelio Cruz, para mí el cardenal del pueblo, y usted en el Evangelio protestante, porque su vida ha sido transparente. Por eso esta tarde nos llenamos de alegría. Reconocemos a Ezequiel Molina. Bendiciones, pastor. Perdóneme, pastor, pero discúlpeme, pastor. Bendiciones. Nelson Javier, el cocodrilo, en la clínica Coromina, ahora mismo. Está disfrutando y está muy orgulloso de ti, papi, al verte y al ver al pastor. Hable y perdone. Bueno, que Dios bendiga todo este esfuerzo. Dios bendiga al Pachá. Dios bendiga este inmenso y efectivo equipo de hombres y mujeres. jóvenes, jóvenes en su mayoría, que lo apoyan, que lo ayudan y que trabajan con él. Para mí es una satisfacción y honestamente, pues, las palabras del Pachá, pues, me impresionan, me tocan, porque por poco me sacan lágrimas. Aleluya, porque lo veo que sale del corazón, una actitud de humildad, de alabanza al Señor. Nosotros somos, nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido simple instrumento que Dios determinó para hacer una cosa. Y no hemos hecho otra cosa que tratar de interpretar la voluntad de Dios y, de acuerdo a nuestras posibilidades, ejecutarla. Hemos luchado para que en el país se erradiquen muchas cosas. Ahí me enseñaba uno de los, del staff, uno de los amigos del staff, una serie de reportajes desde el 98, del 80 y pico, de la concentración, donde desde ese tiempo estamos atacando la corrupción y desde ese tiempo estamos diciéndole al país una serie de cosas que ahora son la noticia de primera plana, pero en aquel tiempo hablaban poco de corrupción y de todos estos flagelos que nos están destruyendo, porque la verdad es que la corrupción ha carcomido los tuétanos de nuestra sociedad. A veces queremos decir que son los políticos, pero ¿de dónde vienen los políticos? Los políticos salen de la sociedad. La sociedad es la que tiene que revisarse, porque está produciendo hijos malos. Hay demasiados políticos corruptos, pero esos políticos son hijos de esta sociedad, hijos de este pueblo. Lo que quiere decir que papá y mamá deberían hacer un mayor esfuerzo por educar en la casa, por corregir a los niños cuando se encuentran algo en la calle y decirle, ¿dónde te lo encontraste? Vamos a llevarlo donde lo encontraste. Pero no se lo aplauden. Entonces, tenemos que revisar nuestra conducta en los hogares si queremos corregir la corrupción. Porque sucede que la corrupción ahora explota como un descubrimiento nuevo. Pero ha sido la norma de vida de, bueno, vamos a decir de República Dominicana, pero de América entera y del mundo. Porque dame lo mío, búscame lo mío, si me atiendes, te trabajo rápido. Todo eso ha sido corrupción. Entonces, busquemos el mal donde está, el pecado. Si corregimos con la palabra de Dios, si enseñamos a nuestros hijos los principios bíblicos, nos vamos a economizar todos estos problemas. Pastor Ezequiel Molina, estamos viviendo a espaldas de Dios. Tenemos una dependencia del alcohol, la parte material, superficial, se ha adueñado de nosotros como ser humano. Entiéndase que nos olvidamos de los hijos, que por pagar la renta, tener un buen carro, no hemos sido engañados por el enemigo. En conclusión, estamos viviendo a espaldas de Dios. Los frutos lo dicen. Todo el que hace cosas contrario a lo que Dios ha establecido, y está muy claro en la Biblia qué es lo que Dios quiere, entonces está en rebeldía. Está de espaldas, está indiferente o está en contra de Dios. Bueno, Pastor, déjeme decirle una cosa, Pastor Ezequiel. La nación dominicana y lo que estamos aquí presentes, pocas veces he visto la discusión o el querer, todo el que habla aquí con un micrófono en este programa, estar presente en esta entrevista. Oiga, todo el mundo ha querido venir a compartir con usted una seña, indefectiblemente, que comprueba que su vida no ha sido en vano, que el trabajo que usted ha hecho para el Señor ha llegado. Y en ese sentido, hoy es Día de los Padres. El Padre es la cabeza de la familia según la Biblia. Usted, a Él, al Padre, queremos que le hable hoy, sentidamente, para que esos hijos precisamente puedan seguir los lineamientos del Señor. Gracias por todas esas palabras hermosas. Soy padre y abuelo. Tengo cuatro hijos y once nietos. Y gracias damos a Dios porque nos ha ayudado a encaminarlo por el camino correcto. Los cuatro hijos, dos hembras y dos varones, ya adultos, bien adultos, son profesionales y son seguidores de Jesucristo. Trabajando en la obra del Señor en diferente forma, pero dando testimonio de la palabra de Dios. El mayor de ellos, que lleva mi nombre, es Pastor en la Romana. El nieto mayor, que se llama Ezequiel también, va por los mismos caminos. O sea, los once nietos también están involucrados en la obediencia. Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero, dependiendo del Señor, la gracia y la misericordia del Señor. Y luego, dando ejemplo, porque a veces nosotros descuidamos nuestros hijos para hacer la misma obra de Dios. Yo me voy a la iglesia y lo dejo solo. No, yo tengo que llevar mis hijos para que vean lo que yo hago y cómo yo lo hago, para que vean el resultado. Porque si lo dejo en la casa, es probable que tengan enseñanza de otro tipo. Trigo y cizaña juntos, dice la Biblia. Ese consejo a esa juventud, que a veces no quiere ir a la iglesia porque piensa que los líderes están, quizá en más pecado que ellos. O sea, esa juventud que quiere acercarse a Dios, pero no encuentra ese camino correcto de poner los ojos en Jesús. La palabra está bonita. Trigo y cizaña. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, todos tenemos que saber que hay trigos y hay cizaña. Entonces, no somos nosotros quienes tenemos que limpiar la sociedad. Lo nuestro es dar ejemplo. Mi trabajo es obedecer a Dios y yo dar ejemplo. La cizaña la va a sacar Dios. Los ángeles, dijo Cristo, porque los discípulos le dijeron, pero déjanos sacar la cizaña. Dicen, no, espérate. Al final, los ángeles sacarán la cizaña. Mi trabajo es obedecer. Igor Federico, tener la presencia de un ser humano que por más de 50 años le ha servido al Evangelio en un país cubierto por la sangre de Cristo, porque nuestra bandera lo dice Dios, patria y libertad. Pastor, porque este es un pueblo creyente. Tus palabras para el pastor Ezequiel Molina. La gracia y el favor de Dios siga sobre su vida y que Dios lo siga usando para que continúe cambiando y renovando a la gente de las personas. Que Dios los bendiga y que la gracia, el favor y la salud esté sobre su vida y sobre su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias al Señor. Gracias, Pachá. Para mí es Pachacito. Gracias al pastor Feli Hernández del Templo de Calvario. Gracias a los pastores Fausto Arias y Yoselin Arias en Nueva York. Gracias a Luis Antonio Valera. Gracias Miguel Susana. Gracias País. Gracias Cristo viene pronto. Estamos viviendo en las finales. Dice el libro, los libros, la Biblia que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, la mentira. Ya como que la gente ha perdido el pudor. Ya como que no hay nada, pastor. La maldad comienza con la maldad, por ejemplo, los feminicidios. Ese es el último descubrimiento del diablo que lo ha estado incentivando, provocándolo, promoviéndolo y activándolo. Y solamente las correcciones bíblicas, la semilla bíblica, la palabra de Dios es la que puede ayudar en esto. Cuando dice el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres. Y le dice a las mujeres, respetad a vuestros hombres. Si se hace eso, se resuelve. Amén. Pastor, levántese. Aquí tenemos a los pastores. Aquí tenemos un saludo muy especial. Cristino y su hermano. Adelante, rapidito. Pastor Ezequiel, yo tengo 19 años en el Evangelio. Tan pronto conocí a Cristo, no ha cesado de asistir a la batalla de la fe cada año. Yo he presenciado públicamente dos demalles que usted ha tenido en el Estadio Olímpico. Pero sé que no ha sido ni por su edad ni por nada físico. Sé que usted tiene una guerra espiritual grandemente. Porque nuestra guerra no es contra carnes y sangre, sino con demonios. Mi pregunta es, Moisés soltó la rienda del pueblo cuando se iba de este mundo. ¿Cuándo usted soltará la batalla de la fe? Bueno, eso no está en mí de terminarlo. Eso está en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero estamos preparados. Tenemos un equipo hasta de relevo. Vamos a llamar a Yulaini para que se le entregue formalmente. Venga, Pastor. Ezequiel. Ah, quiero decirle que este reconocimiento es para que usted sirva de ejemplo a estas nuevas generaciones. Su vida pulcra, decente, consagrada, de frente con la verdad. Por eso el país le respeta. Por eso el país cree en usted por su historia de fe. El aplauso para el Pastor Ezequiel Molina. Estrada por siempre. La palabra tiene poder. De la abundancia del corazón habla la boca. Pastor Ezequiel Molina. Este programa comienza los sábados a las 12 del mediodía con una oración. Los pastores Cristino, Brenda, su hermano Cristino que no nos acompaña en este día. Cristino, Hilario, Eledia y mucho más. El día, muy lluvia. Que a mí se me prohíba. Porque Dios me puso estos hombres al lado tan apartados para Cristo. De iniciar esta diversión con amor y sanidad para el pueblo dominicano. Y agradezco a don Domingo Bermúdez. A Domingo Bermúdez, propietario y toda su familia de color visión que nos permiten porque usted sabe que Dios se maneja por senderos misteriosos pero el enemigo Satanás es malo. Es malo y se involucra en la mente. Y a color visión las gracias. Y a Domingo Bermúdez y toda su familia que nos permiten tener este sermentico de 5, de 10, de 15 minutos de hablar de Cristo Jesús. Gracias Pastor Ezequiel Molina por traer tanta felicidad a República Dominicana, Pégate, Tiana, Cualpachay y a todos los Estados Unidos. Gracias Pastor, su palabra. Amén. Pues gracias, le damos al Señor. Que Dios le bendiga a todos. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Que Dios bendiga a los que nos gobiernan y los gobernados. Amén, Gloria a Dios. Gracias Pastor, le amamos mucho. Amén. Gracias Pastor, Ezequiel Molina. Gracias Pastor.